Bueno, estamos con el director de Servicios Ganaderos, doctor Diego de Freitas, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Antes que nada, prestigiando este evento, importante evento para Bichadero, como es la inauguración de esta comisaría, especializada en violencia doméstica de género, que es algo muy importante para la zona. Sí, sin duda, Samuel, como tú decís, algo muy importante para nuestra villa, y bueno, creo que la presencia del ministro, la presencia de las autoridades del Ministerio del Interior, y sin duda también el reconocimiento que hubo a toda la comunidad de Bichadero, a la población de Bichadero. Por lo tanto, sí, como tú decís, algo muy importante, que creo que va, sin duda, que va en beneficio de la ciudad, de la seguridad del pueblo, por lo tanto, estoy acompañando y la verdad que muy contento de estar, porque siempre, como uno, como bichaderense, todos los logros que se logran, realmente uno se siente muy satisfecho. Bueno, yéndonos al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, en un año muy peculiar, arrancamos con una sequía tremenda que afectó a todo el país, hoy por hoy la realidad ya ha cambiado un poco, ¿no? Sí, es verdad, sí, un año, para nosotros, para ganaderos, un año complicado, como tú decías, el tema de la sequía, también el tema del ingreso de la influencia aviar, el ingreso al continente, la influencia, bueno, y a nuestro país también, a partir del 13 de febrero tuvimos el primer foco, lo que derivó que tuviésemos que decretar una emergencia sanitaria el 15 de febrero, y después todo el trabajo que se hizo, un trabajo que se viene haciendo entre varias instituciones, Ministerio de Ganadería, Ministerio de Interior, Defensa, Alcaldía, las Intendencias, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Ambiente, la verdad que ha sido un trabajo muy coordinado, y que ha sido muy efectivo, porque de hecho hoy, si bien estamos con el problema de los lobos marinos, que sin duda nos preocupa y nos ocupa mucho, también lo que tiene que ver con las aves, aves de traspateo, que era donde, y las aves silvestres, que era donde también habíamos tenido foco, esos 14 focos hoy están cerrados. Y también algo que creo que realmente ha sido muy importante, es que hemos seguido manteniendo el estatus sanitario, ¿verdad? Al no haber tenido focos en granjas comerciales, el Uruguay sigue teniendo el estatus de libre, de influencia aviar, que sin duda que es muy importante por todo lo que tiene que ver para las exportaciones de carne aviar. Por lo tanto, bueno, se sigue trabajando también en todo lo que tiene que ver con la campaña sanitaria, ¿verdad? Esto es muy dinámico, nada está escrito sobre piedra, estamos continuamente monitoreando las diferentes campañas, a las diferentes enfermedades y, bueno, tratando de incorporar herramientas para ir mejorándolas. ¿Cómo se preparan para enfrentar el verano que se viene? Bueno, bien, se está trabajando, tuvimos lamentablemente una sequía que fue de la más grande que hemos tenido, bueno, se están tomando todas las previsiones, tratando de que no nos pase, es inevitable, es prácticamente imposible, digo, determinar si vamos a tener una sequía o no, pero sí tomar las medidas por si en algún momento llegamos a tener que tenga un impacto negativo menor al que tuvimos, que sin duda que fue muy grande, pero creo que con un muy buen trabajo a nivel del gobierno, como lo vienen haciendo, con el apoyo a los productores, bueno, vamos saliendo de esta situación difícil. También hablábamos fuera del micrófono sobre la exportación de ganado en pie que se está dando, ¿no? Sí, sí, el ganado en pie, nosotros tuvimos el año pasado un récord de exportaciones de ganado en pie, este año también se ha exportado, se sigue trabajando, ya prácticamente en cuarentena, ya hay ganado pronto para salir y sin duda que son cosas muy importantes porque nosotros somos un país exportador, somos un país exportador de alimentos, entonces las exportaciones de carne bovina, carne bovina, carne aviar, también las exportaciones de ganado en pie, todo eso genera divisas para el país y bueno, es muy importante y por eso es muy importante el trabajo a nivel de servicio ganadero para mantener el estatus sanitario para seguir manteniendo ese reconocimiento que tenemos a nivel internacional que es lo que nos permite acceder a los mercados de alta exigencia, ¿verdad? Nosotros, el Uruguay, tenemos ese privilegio, ese privilegio que te decía en base a este trabajo y en base a este reconocimiento de poder exportar a los países de alta exigencia como hoy estamos exportando. Bueno, agradecerle el tiempo como siempre de charlar con nosotros por acá, siempre a las órdenes. Bueno, muchísimas gracias y también siempre a las órdenes.